y retrasándose la salida pero finalmente abren las compuertas y están en carrera lucha por la delantera los primeros 100 metros saltamonte domina por un cuerpo victoriano al segundo a medio afuera en el tercero magia blanca en el poste de los 700 saltamonte sigue dominando despega ahora cuerpo y medio victoriano magia blanca lucha en el segundo lugar en los 500 metros finales sigue en la delantera saltamonte por un cuerpo magia blanca hasta acá afuera en el segundo a tres cuerpos victoriano en el tercero el resto está lejos aquí en los 250 metros finales hasta acá magia blanca se defiende saltamonte están parejos aquí en los 100 metros finales magia blanca ahora domina despega medio cuerpo tres cuartos de cuerpo magia blanca ganó por cuerpo y cuarto el segundo de saltamonte tercero victoriano luego quedó monería con un ritmo de príncia el último del ratón no 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 si si no 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 no